Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy decidí salir a hacer otro pequeño paseo en la bici y la meta es llegar al río Neckar, que se podría llegar fácilmente por el lado de Heidelberg que son como 4 kilómetros desde donde vivo pero la idea hoy es rodear hacia un pueblo que se llama Lyman y de ahí subir hacia donde se ven aquellas construcciones en la montaña cruzar hacia el otro lado de esta pequeña cordillera montañosa y de ahí ya encontrarme con el río por lo que he leído y me han contado, son pueblos muy lindos los que me voy a encontrar entonces, bueno, estoy un poco curioso y un poco emocionado con la idea de hacer este pequeño viaje son hoy casi las 5 de la tarde pero me gusta aprovechar porque hoy hizo mucho calor y hasta ahora ya está un poco menos caliente y la luz del día aquí en esta época del año dura hasta un poquito más de las 10 de la noche entonces hay tiempo perfecto para ir y volver a ver, bueno entonces ahora les cuento cómo me fue nos vemos hola qué tal maldita sea, está un poco matadora la subida y la verdad es que acá en este país no hay tantas montañas bueno no, no vivía antes entonces ahora sí me está costando trabajo sobre todo porque estamos como a 30 grados y por ahí con 70, 75% de humedad entonces eso pone muy difícil la condición pero bueno quedarán unos 5 kilómetros por ahí de subida yo creo y luego empezamos el descenso hacia el río que nos promete estar muy lindos y vamos a ver en un rato más la recompensa bueno pues lo logré estoy arriba de la montaña y bien un poco cansado pero es normal porque ya no estoy muy acostumbrado a subir montaña con la bicicleta pero igual es una experiencia muy linda y para todos los que ya andan regularmente en bicicleta lo saben pero los que no la montaña es algo muy especial en la bicicleta porque es una actividad que requiere de muchísima paciencia a diferencia del descenso donde es solo acción la subida implica sufrimiento e implica un cansancio muy difícil de procesar mentalmente porque uno lo que quiere es detenerse y descansar entonces uno tiene que concentrarse muy bien y tener la mente ocupada para poder digamos aguantar el castigo un rato sabiendo que lo más lindo viene hacia adelante cuando llegas a la cima y encuentras las planicies que hay en la parte alta o bien empieza el descenso aquí lo que tenemos pues es por fin las planicies donde hay muchos campos de cosechas entonces bueno nada ahora vamos a avanzar un rato más no sé cuántos kilómetros son para empezar a descender y ya de ahí pues va a ser todo plano hasta regresar a la ciudad de Hattelberg igual más adelante me estoy reportando bueno saludos gracias a todos los campos de Hattelberg y ya de ahí pues va a ser todo y ya de ahí pues va a ser todo